Las chivas rayadas del Guadalajara y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan a la América. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de la América vencerá a las chivas. ¡Vámonos! Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. ¡Y vámonos! Porque es miércoles, miércoles de fútbol, y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo, ya que las chivas rayadas del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local cuando reciban la visita de las Águilas del América en partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es señores, este partidazo se va a llevar a cabo este miércoles 6 de Marzo, y dará inicio a las 8 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que ustedes no se pierdan de este partidazo. Señores, por un lado tenemos al equipo local, el equipo del Guadalajara, las chivas como recordaremos no llegan tan bien, y es que como recordaremos vienen de enfrentarse al equipo de Cruz Azul en el torneo local el sábado pasado. En esa ocasión amigos visitaron al Cruz Azul, pero al final terminaron por ser goleados 3 goles a 0. Los dirigidos por Fernando Gago, como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de Forge en los 16 avos de final, y en esa ocasión amigos las chivas terminaron por ganar el marcador global 5 goles a 2 al equipo canadiense. Así es señores, gracias a esta buena actuación del rebaño sagrado, las chivas obtuvieron su boleto hasta los octavos de final e instancia, donde se medirán a las águilas del América, y bueno, ya veremos que tal les va. Por otra parte amigos tenemos a las águilas del América, los dirigidos por Yardine, como recordaremos, vienen de enfrentarse a los rojinegros del Atlas la jornada pasada, y en esa ocasión amigos, vaya que terminaron por golear al equipo de Atlas, y al final el marcador terminó 5 goles a 1, y bueno, los encargados de hacer las anotaciones fueron Julián Quiñones, 2 de Henry Martin y 2 más de Zendejas, por lo que amigos, a mi parecer, pienso que este partido se lo lleva el América, lo termina por ganar un gol a 0, y bueno, ya veremos que tal les va. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas y el América, correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2, si tú tienes megacable podrás estar viendo este partidazo por el canal 305 que viene siendo el canal de Fox Sports 2.